En la Gobernación Departamental de Totonicapán, existe una oficina donde se pretende ayudar e impulsar a personas con discapacidad. Se hace la invitación a la población totonicapense quienes necesitan alguno de estos servicios para personas con discapacidad. Pueden acudir a estas instalaciones para poder ser beneficiarios. Mi nombre es José Fernando Tzulbats, vengo de la comunidad de Nimapá. Yo estoy aquí en la oficina de Gobernación Departamental para la Discapacidad, ya que en nuestro medio es un tanto complicado, difícil el término discapacidad, ya que por varios años somos una parte de la sociedad vulnerable. Bien, yo inicié hace dos años en diferentes lugares, exactamente acá en Totonicapán, llevo como cuatro meses. Empecé con 20 personas. Ahora tengo la oportunidad de decirles que estamos llegando a los 45. También por medio de ustedes hago también la cordial invitación a todas aquellas familias que tienen una persona con discapacidad, que no tengan miedo, que no tengan pena. Acérquense a mi persona, ya sea aquí en la oficina de Gobernación o también lo pueden hacer vía telefónica. Les voy a dar mi número de teléfono, es el 3040 1763. Puede ser por una llamada normal, puede ser por WhatsApp, por cualquier aplicación. También estamos tratando de formar y establecer un grupo acá en Totonicapán, que quizás ya lo hayan escuchado en algún otro momento, que se llama FERCODI. FERCODI, pues estamos tratando de legalizar este grupo, que quiere decir FE, Emprendimiento, Retos y Desafíos, Cooperativa Comercial de Discapacidad. Entonces, esto lo hacemos con el fin de ayudar a las personas. Aquí tenemos, pues yo tengo conformado un equipo de trabajo, textil industrial, pero cuando tengamos la legalización ya vamos a poder hablar más ampliamente de este proyecto. Pero para empezar, pues creo que estamos dando buenos pasos. Apenas llevamos el segundo mes del año, pero ya estamos tratando de dar nuestros pasos. Es complicado, es difícil, porque trabajar con personas con discapacidad creo que es el reto más grande de cada ser humano para seguir trascendiendo. Así que, pues vamos a conformar un bonito grupo. Yo siento que con el apoyo de cada una de las personas con discapacidad y con las personas que, pues, con su capacidad normal nos apoyen, pues yo creo que vamos a sobresalir. Tengo diferentes actividades en mi planificación para todo este año, esperando en Dios que se pueda llevar a cabo. Gracias. Gracias.